El caribe se devuelve, donde se cubre la vida, donde enfrentar a la muerte Pero yo sí lo practico, porque yo sí soy valiente, a mí la plata no es duda Dándome por lo que quieras, estoy conmigo sin amor Dándome por lo que quieras, estoy conmigo sin amor Dándome por lo que quieras, estoy conmigo sin amor Dí que en el pecho a buen gusto, quiero conmigo sin amor Dándome por lo que quieras, estoy conmigo sin amor Dándome por lo que quieras, estoy conmigo sin amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!